Estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa